Nuestra vida Caminando lograremos hasta alcanzar No sé, no sé No entiendo nada Si es muy claro El motivo por el cual Me cuidaré hacia atrás No sé, no sé No entiendo nada Me duele, me duele Me duele estar Con las botas de su dolor Jugué a mi frente a él No tenga una razón Aprende de recordarlo Ahí está A través de sus silenas Haré lo mejor para ti Estando a tu lado voy a crecer Nunca más Estaré Sin contenerte Algún día voy a encontrar La razón que pueda disfrutar Seguré Junto a tu solista Y yo estaré Y yo estaré Pogiéndome Con las hojas Viéndote otra vez Subtitulado por Jnkoil Gracias.